saludos amigos 3 way félix hoy es viernes no hay alitas ya es tarde la noche pero esto es lo que sucedió el día de hoy y bueno aquí estoy yo con nada y tengo este este mojito pero yo vine hoy directamente y cargo de pasar fue que me llamaron y mira saludos félix volvimos desde don kirk new york a verte por segunda vez este año en nuestro 26 aniversario qué pena no te encontramos tenía un chiste mongo jaja para decirte será para la próxima misa el y carmen soto doctor que en new york estamos en ayuya primeramente mucha porque muchas felicidades en su aniversario número 26 y perdonen de nuevo que yo estaba aquí ana me llamó cuatro veces que yo no tiene el teléfono mío cuando recibí cuando cogí el teléfono la llamé de regreso y mira ahora mismo se acaban de ir pero dijo que te dejaron un poquito pago y me dejaron una cerveza a ella y aquí está ahora con su cervecita y ya estamos con el mojito lo que vamos a hacer vamos a brindar bueno no quiero bloopers pues mira salud en el aniversario y que desean muchos más ya la bajaste de un trago gracias está bien refrescante perdón mira todavía están de camino a ayuya y estoy aquí y estoy mira con quien mira con quien voy a estar con dalí y la felicidad en 26 aniversario wow muchas felicidades qué bueno en ayuya tuve los primos y ana me va a dar esta foto mira esta es la foto que ana me dio aquí de ustedes y le voy a poner muchas felicidades de nuevo tengo pasto aquí en la boca para que están pasando trimmer por aquí a el mojito y gracias pero gracias mira la foto era qué lindo me enviate aquí tengo dos dos pastelillos de que son dali dali los pastelillos de camarones y aquí está razón el hermano de dale en ándale allí al lado de la plaza mira aquí está el hermano de dale en razón que viene a comernos los pastelillos pues no bebe nada con el nene de él que está por aquí míralo allí ese que está ahí con el amigo de él y nada esto tan bueno pues yo voy que nos pasó esto de ex mira esto aquí tenemos un hombre que la ex le dijo sobre estrella wey félix y él quiere enviar un saludito aquí en allá en florida a norma 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 y le está enviando saludos sabe que donde esa es la mamá de mis hijos oye a la madre de tus hijos muy muy bien eso está bien eso está bien porque la información de mis hijos muy bien yo estoy acá yo estoy acá muy bien no pero está bien eso y eso mira que lo hereda el que lo hereda no lo roba mira poco se cae con el nene y el nene que acaba de caer salieron iguales está en la familia también para mí primero saludo a norma a la y a quien más le va a enviar el saludo a los hijos 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 de los de barquilla está por ahí que son de allá en florida ahora están viviendo en nahuatl y nada pero mira el hombre dice que me ha visto por youtube no sé él dice que ella te ha visto o ella es la que me ve a mí sí allá en florida bro no te pongas celoso no 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 te pongas celoso no te pongas celoso ya te llama del 93 93 hasta esta hora ella de h del 93 hasta esta hora ella del 93 ay viene ave maría bueno pero estamos bien ella me habló porque nosotros nos comunicamos muy bien esto puede ser medio de un tal felix muy bien que está en el icaco ajá siempre bebiendo no es que iba a ser pero ahora ahora ya te va a ver nada muy bien norma saludos saludos este hombre bueno este hombre bueno mira a ver piensalo no me recomiende no dejo bien de no voy a dejarlo así somos así somos aquí me encuentro con la gente linda de allá de medellín colombia que vinieron a visitarnos aquí a la isla del encanto claro y están aquí mira disfrutando una langosta que ya no existe ya no existe y aquí está su señora esposa que le da pena salir en la cámara pero y ahí está la niña bien entretenida en el teléfono y aquí el niño que es paracaidista pero sin paracaídas ajá pero está muy bien gracias a dios estaba preocupado por él pero mira ahí está sonriendo así que está muy bien gracias a dios y nada esto hago un saludito a alguien por ahí para los colombianos que creen que colombia es un paraíso el paraíso no puede estar más cerca el paraíso está en todos lados el paraíso lo haces tú playa río montaña en cuestión de media hora básicamente santa marta es básicamente santa marta y el otro sitio que tiene la la el morro el castillo Cartagena Cartagena San Juan es Cartagena viste no no pues sí claro colombia claro colombia es un país maravilloso pero que todos podemos visitar pero Puerto Rico está más cercita más barato más pequeño más barato Isla de Paraíso y es muy tranquilo muy tranquilo y de eso yo sé que ahora las cosas van a mejorar y en colombia tienen un nuevo presidente izquierdista adiós a todos pero que es muy bueno nos mantenemos informados pero mira cómo termina la vaina la política es mala aquí arrestaron a la ex gobernadora ayer por corrupción así que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra la verdad yo conozco primero el político bueno exactamente así que cuando dice político ya ahí lo dijiste todo ya sabes qué tipo de persona eres exacto ya dime con quién anda y te diré quién eres pero y nada pero mira le agradezco mucho a esta gente linda de Colombia que escogieron a Nahuabo escogieron a Nahuabo para sus vacaciones con sus niños y me alegro saber que la están pasando muy bien súper bien eso es hermoso qué hermoso y cuándo regresan para el domingo el domingo no 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 pero en realidad están trabajando por acá no nosotros vivimos en Georgia pero si nos gusta en el estado de Georgia en Estados Unidos regresamos el domingo ah mira y lo hice triste regresamos el domingo cabizbajo domingo estás a la hora yo sé yo vi mucho tiempo en Estados Unidos también yo le decía tengo que regresar a trabajar pero nada esto lo bueno de que que regresas a trabajar es que va a hacer más dinero para las próximas vacaciones y hay que pensar en eso verdad exactamente y ella dice que va a estar un año en un año sí mira ya está mi señor esposa la sonriente ella ella está de vacaciones hace como 20 años 20 y pico papi nos vemos y eso pero gracias de nuevo un placer conocer la señora un placer señor y ese es el nene ese es el bebé y cómo se llama usted Sara Sara y usted Andrés y aquella Italia y yo Félix Félix ok un placer nos vemos cuídense bueno mi gente aquí tengo otro mojito y este mojito es cortesía del hombre aquí este hombre acaba de llegar a Puerto Rico de dónde de Boston Massachusetts y acabo de llegar a Puerto Rico está por ahí vino aquí para ver la estrella de Boy Félix y mira tuvo la mala pata que me encontró pero que muchas gracias por seguir el canal gracias por todo lo que hace anda con su señor esposa andaba se fue cuando cogió y con su niña que está aquí y cómo te llamas jovencita tierra y speak english tierra ah bueno adiós you speak Spanish que diga al revés no yo dije inglés you speak Spanish y cara no ok y me entendiste ok pues así que y mira esa jovencita ya siempre sonriente pero bueno muchas gracias por el mojito mi hermano yo espero que consigan ejercicio ya lo controla señora también esa ah pues yo espero que quiera que lo consiga porque uno no es cansado del viaje sabe que no es fácil y nada y allá está el máquina este es el casi alcalde de Nahuatl ya casi casi mira que viene aquí mira ya ordenaron ya ordenaron ya ordenaron mira con quien me encuentro deja de estar un momentito aquí con ustedes y ustedes llegaron cuando? ayer 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 aquellos llegaron ahorita y donde están viviendo allá en Estados Unidos en Estados Unidos donde? en Estados Unidos 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 pero me dicen que es muy bueno es bueno es muy bueno es muy bonito no es hay que coger una lancha 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 hay una estación de Coast Guard ahí verdad? ah pues yo he estado en Coast Guard en Bay Street exacto se llama el Port que es una bajita así y ahí está la ahí espérate yo fui ahí que se ve la Universidad de Yale desde ahí que está cruzar la bahía al otro lado hace yo anda yo he estado ahí perdonen menti yo he estado en Staten Island y es muy bonito el lugar muy bonito no es en Nueva York que ustedes tienen en la mente pero es muy bonito por eso pertenece a Nueva York ¿verdad? porque aquella station en New York me llaman Forgiven Borough porque como está Brooklyn, Manhattan, Queens como que nosotros somos los como que nadie exactamente todo es el Big Up por el Big Up por la Gran Manzana y ustedes felices allá en Staten Island tranquilo hay que poner ese puente el que venga a visitarnos hay que pagar tiene que pagar ese chavito para pagar ese puente y nosotros como somos residencial pagamos menos que bueno así como aquí en Vieca y Culebra que residente de ella paga menos y tiene prioridad también en la lancha ah pues bueno y un saludito a alguien por allá ya saluda a todos como una Nueva York y saludar a ti por eso estamos aquí 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 por ti eso es mucha gente en Nueva York saludos Nueva York saludos Nueva York saludos a todos y usted señora gracias gracias porque él no se pasa viendo no se cansa y un saludito a los dos niños ¿tienes niños? sí ¿cómo se llaman? JJ y Linette un saludito a JJ y a Linette no viste alguien había que saludar allá en Static Island en Static Island en Static Island yo quería ver la marcha yo lo tenía tú toda la mañana y lo dejé en casa ahora porque voy para Caguas con la señora y paramos aquí un momentito y fíjate y nos encontramos con ustedes gracias a Dios yo soy Pablo el tuyo me da mucho me entretengo con tu con tu YouTube me paso viendo y yo se lo digo a la señora straightway feliz yo tengo que ir allá gracias 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 muchas gracias a los dos por estar pendiente y yo espero que usted también disfrute de los videos ya lo vas a ver ahora yo he visto 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 que frío que aquí yo tengo un calor tremendo y estoy hablando y el teléfono escucha y YouTube me refirió a ese video hay que tener cuidado con lo que nos ha hablado de los teléfonos ya no hayan y caco nos cogimos una isla en la isla en la isla de caco exacto pero mira ya que estamos aquí vamos a ir caco 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 el jefe de seguridad y ese será yo y dije verás tú ya que pequeño es el mundo y él está ahí ya retirado también feliz de la vida y el mundo es pequeño y yo decidí hacer el video para diversión pues ya yo me he retirado dos veces pero yo no podía quitarme esa vez me quedo en casa con el control viendo televisión así que la gente se acaba esto así que hay que seguir moviéndose yo soy también yo soy de un guardia penal que tiene una que bueno viste hay que moverse no puedes quedar tu tránsito si quedas en tu casa viendo televisión haciendo nada se muere yo estoy trabajando también tres días estoy trabajando allá en la feria ya está en la feria que bueno yo cojo el descamo ahora no es una semana 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 pero hay uno hay uno que te lleva por la estatua de libertad que es bien grandote como de tres pisos ¿verdad? pues ese te pasa por la estatua de libertad pero está en la feria y no tienes que pagar ah pues yo yo voy para Nueva York que tengo un juego de los Yankees el 25 que voy a estar en el juego con mi hermano vamos allá como el 20 allá o sea vamos a estar por Manhattan quizás nos veamos por ahí no pues todavía pero tú vas allá a Manhattan en el ferry yo trabajo de Stein en el lado de Stein en Island ok pero pero tú no te mueves en el ferry tú estás en oficina no 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 yo estoy en el trabajo de seguridad en el lado de acá de Stein en Island y el hombre trabaja y el security pero nunca hemos ido allá por el feria esto es bueno son buenos y mira aquí me encontró este monito se me había olvidado que cortesía del hombre de allá de nueva york no 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 como es que se llama gracias gracias a una de nueva york y la crema de jose de allá de satin island para que no se equivoquen y me estoy disfrutando este mojito salud hermano muchas gracias señora salud con la botella de agua y la ley salón mira que estoy con nada me trajo otro mojito y esta es cortesía de recogida más regaño que un perro en una mudanza estas dos hermosuras que hay aquí mira de caballero de navy a primera muchas gracias por el mojito vibra y una coronita que le dieron a bali también mira ahora para que vayan para y señora saluda banquilla cuando lo vea si no se ha derretido este calor y la parquilla bendito y ya me gusta yo oye como y llevan y este hombre pues yo lo conocía de ese año y lo conocía para que no nos acordamos porque sabe cuando se retira que la vejez a mí se me olvida todo yo me acuerdo de algunas personas más ya está grande pero cuando llegan ayer en chamaquito hace cuántos años hace 2015 yo me fui de allí por eso que ahí estaba edis santo el santo burgo también si por eso burgo ese ese es el otro que yo decía si yo no vale ahora si vete como van cayendo los nombres y allá mira el máquina pero ese es el hombre es el aquel pues chévere pero un placer haberte visto de nuevo una gran sorpresa para mí y es bueno ver la gente que estuvimos juntos en el servicio hombre tuvo en las fuerzas armadas por cuatro veinte años 22 22 años un orgullo conocerte gracias por su servicio y digo fue en el navy pero eso cuenta la verdad porque yo era del arma y no sé eso vamos a ver esto siempre hay un juego ahí del army nadie que ha ganado más el name para te para te pasó ahí que qué noticia está viendo este que no son las que yo estoy viendo para mí no 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 se vacilando somos armados por la misma causa y yo espero que nos veamos algún día y vamos a italia vamos a sardinia vamos a saldina esto hay que hacerlo porque tiene mi número y eso así que vamos a ver si a dali se anima gracias a ustedes por el bonito voy para acá aguas a donde voy ahora para comprar cerveza a fuego como todo se ve olor amarillo una vez yo llegué a casa y se me olvidó y se usé el cajo por dos días imagínate cuando lo abrí bueno esta es la gente bueno la gente ya se van mira pero mira que humilde esta gente de ella de estatus en adelante la verdad y con un chillo y el chillo y la langosta pues provecho que las disfrutan son excelentes en la costa y los chicos muy buenos ya nosotros vamos para acá aguas esto mira este hombre se fue ya del navy mira mira cómo lleva las bolsas y no que me cuide ya a mí señora nos vemos máquina igual placer nos vemos muchas gracias un placer haberlos conocido yo espero que nos veamos en new york en septiembre si os quiere o la próxima vez que venga a puerto rico perfecto nos vemos un placer haberte conocido gracias gracias por estar ahí siempre presente gracias gracias por los mojitos y nos vamos a ver en new york pronto pronto si así dios lo permite nos vamos a ver en new york todos los hermanos gracias 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 como el 20 ya copia mi número bueno miguel nos vemos mira el italiano también yo saludo y besito besito y abrazo yo lo dije en el vídeo mira no estaba muerto estaba vivo yo pensaba que estaba en el baúl suyo compartimos ese día y preguntarle que para dónde se fue tan rápido yo pensaba que tú lo dejé en el baúl metido pero lo que estaba ahí y me preguntó por ti yo pensaba que tú lo dejé en el baúl metido pero no se acercó sí y verá el hombre aquí era jefe gracias por el mojito gracias por la sintonía y me alegro que hayan conseguido hotel que esté todo bien que ahora van a alcanzar me aquí está en buenas manos nos vemos miguel a caso pero este como bien para hacer las pagues 3 way bueno a mi madre me llegó la crema que el ganador este hombre vende más que billetes premiado mira tengo esta gente está ten aquí mirando si miramos este mar aquí este mar está conectado hasta tener esta misma agua sigue volviendo buscando la vuelta hasta ahí llega hasta tengan hasta esta pena y las velas esto llega ya estoy mira en la misma agua en la misma agua mira tú veas que el muelle allá vayan allí es un muelle flotante y vayan caminan ahí con esa agua se está moviendo así ahora que se le sube la nota y vayan allí mira ya al muelle flotante del agua hacer mi mojito ahí no me lo toquen bueno este ahora sí ahora sí que me voy a la doña me dio la señal me voy la conversación con esta gente está aburrida así que están hablando de caballos de la verdad es el ave de victoria la victoria de victoria estamos en victoria estaba esta señora y en el velorio como era el chiste pongo ese estaba en la señora y el velorio y llorando allí y viste tiempo le dice mire señora lo siento y no déjalo acostado bueno llegamos aquí a macarron y grill y tenemos una mesa reservada era reservada con la parece que sabían que venía ya venía yo dale yo no es catimo usted sabe cómo soy yo en la mesa reservada pues no llegó mi pollo caprese o por lo que la presencia y huele muy bueno nadie que tú pediste no no te acuerdas pero hay mucha comida es un pollo sin plumas bueno tengo mi vino y mi pollo caprese bueno mi gente acabo de llegar ya son como las 10 de la noche y fuimos a icaco un ratito porque fui a buscar algo que ana tenía para mí y estuvimos un par de horas allí me fui con dali me encontré con mucha gente buena y me encontré con una linda gente de ella de colombia que están aquí de visita en puerto rico estaba señora con su esposo y sus niños de allá de medellín y la estaban pasando que muy bien estaba y degustando desde una de las comidas de aquí y y fueron muy amables estuvimos conversando un rato también con una gente que vino de allá de este desde massachusetts y había otro grupo también que vinieron desde como se llama en nueva york la isla esa estatal island que estaba ahí conversando un rato también nos dimos par de mojitos muchas gracias por los mojitos y también me encontré con otra persona que es retirado del navy trabajamos juntos en el cost card y nada esto pero el día fue muy bueno luego fui a caguas fuimos a olive garden allí cenamos demasiado lleno de mucha comida no pudimos comer todos los perros se saltaron y nada me di mi vinito allí y ya estamos de regreso a casa mañana un día largo mañana voy a levantar temprano besamos sonogramas tengo que él en ayuda y estoy alto ahora así que yo espero que de aquí a mañana ya eso haya pasados a comunes y nada esto mañana ritmo va parece vencir para la playa mejor que quizás pasa temprano por ello con cervecita vamos a ver y veremos qué hacemos mañana no sé así que como siempre les digo suscríbase en darle like a los vídeos comenten y compártan y riegan la voz que estoy haciendo vídeos que estoy por ahí activado así que desde aquí de rechito arroyo me despido por ahora chau y 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 ¡Gracias!